¡Hola! A lo que me reté y a lo que vine, ¿eh? Para estar también con todos ustedes Y también aprovechando Por tanto, es que acabo de sacarme un nuevo sencillo que se llama TESCAL Está disponible en todas las plataformas digitales Para que nos carguen todas las plataformas digitales Y lo bailen y lo maten también, ¿no? Bueno... ¿Sí? ¡Ah! ¡El primero sí! ¡Hola Michros! Muy bien, hola chicas. Quedamos aquí el respecto de esteいきicio Para acabar con todos los diseños así que por favor háganlo, la primera que quiero retar es a Camila Germán de este mesote, así que te reto Camila y estamos viendo, un mesote te reto todos los días Gracias Camila, creo que sí, vamos a hacer el chav chavita y bueno, también, vino sencillo también que lo escuche, también hay un baile así que también lo voy a retar yo de vuelta a José Eduardo, al que baile en mi, baile de mezcal y también, ustedes también pueden participar en el challenge de la gran plaza, porque creo que hay muchas cosas allá, allá, claro, allá vamos a hacer el challenge de la gran plaza, y está muy padre, les invito a todos a que lo hagan de ver ¿De qué tratan? Tratan de el challenge, si ganan, van a ganar, una laptop, un celular, una luz también, ganan muchas cosas, venga a ver Mi amor, buenas tardes, primero, ¿qué es lo que te reta exactamente? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Que ahorita lo vamos a ver, explíquenos Y dos, queremos saber el video de mezcal, es muy divertido, y gustaría que nos platicaras cómo fue realizado, y sobre todo aquí en tu tierra Claro, este, bueno, les digo, si quieren participar en este challenge, se pueden ganar una computadora, un celular, un aro de luz, y dinero, qué bonito es el dinero Y este, sí, está muy padre, la dinámica, nada más hacer el baile que me retó aquí nuestro amigo José Eduardo Héroes Ahorita lo vamos a hacer con ustedes también, y muy sencillo que se llama Mezcal, está disponible en todas las plataformas digitales También tienen un baile, pero ahí sí, no se gana nada, pero, este, este de la Gran Plaza es increíble para que todo el mundo lo haga, y lo suba a su TikTok, a su Instagram, a sus redes sociales, está muy padre Me encanta la dinámica, por eso vine acá Ah, y me etiqueten a mí también, obviamente, a mí y a José Eduardo Héroes también, y a la Gran Plaza A ver, les van a exigir un poco más Hola, 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 ok Lo que tienen que hacer es crear un chat, es el que nos está diciendo aquí Camila Lo tienen que subir a las redes sociales de la plaza, etiquetando a la plaza, a José Eduardo y a Camila Tiene que ser mínimo de 30 segundos, con un outfit navideño, y lo van a poder subir a los tres primeros ganadores El primer lugar es una MacBook, el iPhone 13 Pro, un aro de luz y 28 mil pesos en monederos electrónicos que podrán ser dentro de las tiendas de clase El segundo lugar es una MacBook, el iPhone 13, un aro de luz y 7 mil pesos en monederos electrónicos en tiendas de la Gran Plaza Y el tercer lugar es una MacBook y 5 mil pesos el aro y 5 mil pesos que podrán canjear en las tiendas de la Gran Plaza Hombre, pues, qué buenos premios Yo por eso también voy a participar, ahorita me gano Gabi, ¿cómo estás? Alex Martínez de Ventariando, un gusto verte como siempre Cuéntanos, ¿cómo describes este 2021 en tu vida? O sea, han pasado muchas cosas a nivel familiar, a nivel profesional ¿Cómo describes, en pocas palabras, este 2021 y qué expectativas tienes con el año que estamos a punto de iniciar en mes y medio, más o menos? Claro, bueno, para mí este año ha sido un año sanador, ¿no? para todos, no nada más para mí Que hemos como tratado de tener ahora ya otra cultura, ¿no? que es de lo nuevo, de esta vida nueva con todo el virus, ¿no? Que tenemos ya otra cultura de, ¿no? que es de lo nuevo, que es de lo nuevo, que es de lo nuevo, que ya venimos aprendiendo desde mucho tiempo ya Y, este, para mí es sanador porque ya, bueno, estamos aprendiendo muchas cosas, ya hay vacunas, ya se están abriendo muchas cosas también Para, para la industria también, está súper importante todo esto que hace abrir, para hacer los babies, para cantar Para mí también este año ha sido un año increíble con mi bebé y también, pues con la nueva familia que se nos va a hacer también, ¿no? Con mi hermano, y sí, para mí es algo, este, un año muy importante en mi vida, como fue también el año pasado Pero este siento que está agarrando más fuerza, ¿no? y el próximo año... ¡Gracias!